¡Hey! Muy buenas a todos y a todas mis modificaciones de YouTube, aquí el monte Estamos chicos en un nuevo video, estamos aquí con los compas ¡Hola chicos! Estamos aquí con... Estamos aquí con Trollinito Con Raptorcito y Timbita Y bueno chicos, vamos a jugar una carrera de Lucky Blocks Muy interesante la verdad ¿Y están listos chicos? ¿Te invita? ¿Están listísimos? Muy bien chicos Bueno, vamos a elegir nuestro color ¿Qué color quieren chicos? Yo quiero Rojo, rojo ¿Y tú? Color caca, yo el amarillo Uf, yo el verdecito Ok Uy, mira nomás Uf, están listos, ok, eh Eh, 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 Timbita, ¿dónde vas? Se adelanta, se adelanta Se adelanta ya, se adelanta Ok, va, eh A las tres Vamos a comenzar, eh Cuento, eh ¿Quién cuenta? Cuenta, Trollino, cuenta, Trollino, cuenta, Trollino Ah, cuenta yo Dale, cuenta Cuenta Son dos bocatas de calamares Una Coca-Cola Y un café Son 23 euros en total Que no están ni enterados Va, ya, va, ya Vamos, tú, Timbita, cuenta 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 regresiva Una vez iba caprocita por el bosque Y se encontró al abuelito Pero no era el abuelito Era el lobo feroz que estaba disfrazado Y se la comió Y esto, quiero que salga corriendo Quiero que salga corriendo, vamos Vamos, 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 vamos ¡Ah, no! ¡Quién lo ha... ¡Ja! 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 Trolli, ¿dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Madre! ¡Timba! ¡Pero, ¿qué haces? ¡Ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Eh! ¡Que tengo veneno! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Eh! ¡A ver! ¡No puedo! ¡Tiene, no te espere! ¡A ver! ¡Pobre timba! ¡Ay! 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 ¡No veo nada! ¡No veo! ¡A ver! ¡No veo! ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡Estoy listo 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 listo! ¡Vámonos! 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 ¡Tengan patatas! ¡Tengan patatas! ¡Patatas! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uah! ¡Y este! ¡Aquí! ¡Ahí va! ¡Ay va! ¡Qué parkour! ¡Sal, sal, sal! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Dios! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Corran, corran! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Qué era eso? ¡Qué? ¡Qué! ¡Y esto! ¡¿Y esto qué? ¡Hemos venado! ¿Y esto? No, 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 que no, que no Por acá, por afuera Vaya, vaya Vaya castillo, ¿eh? Vaya vieja ¡Vaya! ¡Eh, pero! ¡No, no, no! ¡No puede ser, tío! ¿Por qué? ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Vamola, yo me voy! ¿Y este laberinto? ¿Eh? Pero que están todos los Luquiblos, no vale, de transposo El laberinto, me voy a quedar extinto ¡Uh, mira! Muchos gatitos, muchos gatitos ¿Por dónde es el laberinto? Por aquí, por aquí ¡Hola, hola! ¿Qué, qué, qué? ¿También hay que romper el Luquiblos? Mayo desgraciado ¡Me cago esto! Que me han contagiado ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, un pescado! ¡Hola! ¿Y esto qué es? ¡Un pescado malo! ¡Un pescado malo! ¡Usted, pero que... ¡Es sushi! ¡Es sushi! ¡Es sushi! ¡Pero que ustedes corran, corran! ¡Ya, ya está! ¡Vamos! ¡No puedo romper! ¡No puedo romper! ¡No puedo romper! ¡No es fresquísimo ese pescado, eh! ¡Eh! ¡Que no! ¡No puedo romper! ¡No puedo romper! ¡No! ¡El conejo asesino! ¡El conejo asesino! ¡Tampoco lo puedo romper! ¡Toni! ¡Pero que estás vestido, Tonino! Que estás vestido de qué... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Oh! ¡A ver, no, no! ¡Es un metrolino! ¡Mira! ¡Qué bonito! Es tan hermoso como tú, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, la que ni ao! ¡Eh, eh, eh! ¡Mayo me ha quitado mis TNT, es! Es que, ¿pero qué dice? Oye, Timba, esa es una casa de canamelo, ¿eh? ¡Una casa de canamelo! ¡Cómetela! ¡Vámonos, vámonos al portal! ¡Vámonos, vámonos al portal! ¡Uuu! ¡No saltan al portal! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Lukyblog! ¡Mayo, ¿qué quieres tu sitio? ¡El metrolino! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vamooos, vámonos, vámonos! ¡Hala, que la hagáis! ¡Dios! ¡Tengo muchas flores! ¡Mando a cabezas! ¡Flores para todos! ¡Eh, ¿qué haces tú?! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, pero qué haces! ¡Un Timba, baby! ¡El Timba, baby! ¡Woo! ¡El equipo se ve iba feo! ¡Tío! ¡Malditos zombies! ¿Pero por qué me pegan zombies invisibles? ¡Me pegan zombies invisibles! ¡A mí también! ¿Quién me está pegando? ¡Con flores en las manos! ¡Me lo cortan, me lo cortan! ¡Pero quién me... ¡Me lo cortan, dice! ¡Me lo cortan, dice! ¡Pero quién me está pegando! ¡Aaah! ¡Yo no! ¡Otra vez este! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, un zombie gigante! ¡Wow! ¡Y ahora cómo paso yo! ¡Mátelo, matelo! ¡Mátelo, matelo! ¡Ala, ala, ala! ¡Mira, mira! ¡Uuu! ¡A tomar por San Miguel, Hunter! ¡Se está quemando! ¡Pobre! ¡Vamos, Hunter! ¡Uy, velocidad! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Yo también por reírme de ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, te vea, te vea! ¡Anda, te vea! ¡Anda, te vea! ¡El Insta Karma! ¡Un piso agarrado! ¿Y los otros no están? ¡Estoy detrás de ti! ¡Felix en los cuatro! ¡Y ahora qué? ¡Wow! ¡Ya, ya, ya lo pasé! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y el Timbo dónde está? ¡Ja, ja! ¡Me he hecho TP de Rino! ¡Sí, ya está TP de Rino! ¡Ayudarle! 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 ¡Venga! ¡Uh! ¡Toma, toma, Mayot! ¡No ayuda! ¡Que me, que me queda atorado! ¡Uuu! ¡Está atorado, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡No troli, no troli! ¡Nooo! ¡Ja, ja! ¡Ha! ¡Mayo, no! ¡Ha! ¡Ya se puede! ¡Uh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Háganse TP de Rino! ¡Vamos! ¡Vamos, Drivante! ¡Vamos, Drivante! ¡Vamos, Drivante! ¡Vamos, Drivante! ¿Pero qué haces?! ¡No! ¡Qué malo eres con Mayot! ¡Que malo eres! ¡No mames! ¡Que yo no sabía que era ese! ¿Que dantes aqui? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quier ando! Tengo un protector Vamos, vamos Acaba con todo el mundo Que no le haga daño A mi protector Cuál era Oye, cuál era mi color El verde, no? Ayuda, ayuda Nooo Nooo Por qué Vamos, vamos Baby Mayo Mira, qué bonito Qué bonito Alá, lo rompió Vamos, vamos, vamos Yo me voy, va chicos, del Nether Ahí los dejo No, pero quién me mató Nooo Hala, y ese arco Mira, mira, mira Dejame, que estoy haciendo cosas pesadas Vamos, vamos, vamos Uy Armadura de Iron ¿Qué? Vamos, no No, no, que me matan No, me voy Pero cuantos mobs hay, dios de mi vida Pero qué es esto Pero cuantos Pero cuantos mobs hay Cuantos mobs hay, dios de mi vida Hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Eh, no me pegue, no me pegue Eh, pero cuantas cosas hay aquí, no? No me pegue Hay, hay un poquito, bastante cosas, eh Mira Corra, 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 corra Uh, que la ganamos, eh, que la ganamos Vamos Wow, zombie Protégeme, Timba, el zombie Uh Uh Corra, corra Corra, 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 corra Nooo Corre, socorro Corre, 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 corre Uh, yo llego, ya llego Los rompo todos Uh, otra vez, eh, eh, ganó otro olido tramposo Cuidado, oh, que bueno Uh, 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 uh Si os ha gustado el video, dejen su manita arriba Saben que hacerse bastantes y hay más Lucky Vlogs, pues diganlo en los comentarios Y pues bueno, chicos, nos vemos en otra ocasión Bye Trolli, bye Timba Que está invisible, bye Raptor Y... bye Nos vemos, bye, ah, me morí